Ha sabido ganarse el cariño y el aplauso de todos ustedes Una de las voces femeninas más solicitadas por su gran repertorio musical Quiero más, más y más, es difícil vivir sin tu trabajo Vete a bailarlo, pero en este momento me dé Su carisma y sensualidad que muestra en el escenario Desde este momento, desde este momento Bailarás todos los éxitos que han sonado en la radio nacional Y programas musicales en la televisión ¡Tenido público! ¡Ustedes! ¡Virtan! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva la gente hermosa! Ya me contaron Que se fue el mal de mí Y que te juntas más Porque según ya no hablaste Que te recuerdo la que imaginación Ahora eres una No te confundas Yo no camino para atrás Yo no caminé No te creas tan importante, que no te pienso, no perdías como antes, que me sentaron las heridas con la ley y que por racha volvería a buscar el camino. No te creas tan importante, que no te pienso, no te creas tan importante, que no te pienso, no te creas tan importante. Ay, te encargo por ti Vamos a ver a la gente hermosa de Monteverde La mujer de los hombres A bailar esta noche Vamos a ver, nos quiero bailar Vete por la paz y por la paz hoy Y dice Ya me contaron Que se me encuentro en la calle No te saludo Y eso es lo que te duele No te quiero